Bienvenidos amigos a un nuevo video más, canal de Kexi. Vaya bien, la vitamina. 20 minutos vienen. Vaya bien. Bueno, pues la verdad que el día de ahora pues tenemos acá. ¿Acepta por acá, mira? Sí. Hay una señorita que viene a pedir ayuda el día de hoy. Sí, es verdad. Ah, entonces por si alguien la quiere ayudar, pues. Bienvenido acá, ¿verdad? Bienvenida sea su ayuda. Se le agradecería bastante. Sí, la verdad que sí, pero... ¿Cómo te llamas, nena? Vilma. Vilma te llamas. ¿De dónde sos, Vilma? De la ciudad. Yo vi a la tarde, ¿no? Volví a la tarde, mi. ¿Ahora vivís un poquito más lejos? Ah, no, ahora vive ahí en Cantón B, ¿eh? No. No, en los sitios. En los sitios, ¿dés? En los sitios, ¿dés? Ah, en los sitios. ¿Ahora vivís más lejos de Neko? Sí. Ahora no somos pescitos. ¿Te mudaste de ahí? Sí. ¿Por qué se mudaron? ¿Ah? ¿Por qué se mudaron? Sí, aquí me vamos a pelear con mi padre. ¿Te llamaste para grabarlo, vos? ¿No le vas a serios? De veras, Vilma. Pues sí, en algo hubiera nos ayudado ahí, ¿va? Sí, es cierto. ¿De qué haces años? ¿De qué haces años? ¿De qué haces más leña al fuego? Pues Vilma viene solicitando ayuda. No cargo mi teléfono, muchachos. Vilma viene solicitando ayuda, amigos, urgente. Porque ella tiene el sueño de sus 15 años. Sí, es cierto. ¿Cuándo son tus 15 años, Vilma? Mañana. 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 Mañana, ¿eh? Mañana. Mañana. ¿Qué haces tus celulares? O sea que mañana el trat de mantenerles largos. Mañana 11. Miren, hoy es 10 de mayo, ¿eh? Sí, a las madres. Se mira, ¿va? Sí, a las madres. Ahí está, se mira, ¿va? Sí, viernes 9.30, 10 de mayo. ¿Se vio, va? Sí, se vio. O sea que el 11. 9.30, viernes 10 de mayo. Ajá. Entonces, feliz día ahí a todas las madres que vayan a ver este video. Felicitamos acá. Hoy es 10 de mayo. Aquí en Guatemala estamos celebrando... Día de las madres. De las madrecitas. Día de las madrecitas. Día de las madrecitas. Verdad que sí, verdad que sí. A buena mañana tomando cohetes. Entonces está malo porque nosotros es un panito, no entiendo. No es por nada, pero a las 3 de la mañana yo andaba colaborando en eso de reventar bombas. Andaba ahí en la calle con el mortaro. ¿Y iba con la señora Narcisa? Sí, a la mamá corriendo. La mamá corriendo. Entonces, pues, feliz día a todas las madrecitas queridas. La china, felicidades. Gracias. Chiqui, felicidades. Chiqui, felicidades. Felicidades. Hola, hola, hola. Ah, no, no, ese sí se lo vamos a dar. Felicidades, ¿pero es el regalo? No, 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 no. ¿Ya vio, mire? Acá él te va a dar el regalo, dice, mira. ¿Qué regalo le vas a dar vos? Un detallito ahí, está bonito. ¿Puede? ¿Puede que sí? No está en torre, la verdad. Ah, no sé. Una toalla le va a dar los detalles. ¿Pero qué tan grande va a ser? De nueve meses. ¿Qué tan grande va a ser? Depende, vamos a ver. Depende de ella, vamos. Si colabora, sí. Si no, no. Un año. Ajá, entonces, feliz día de las madres a todos. Pero, el tema del video central es, acá, Vilma, cuéntanos, Vilma, cuáles son sus deseos. ¿Qué se imagina? ¿Cuándo exactamente es su cumpleaños? ¿O cuáles son los sueños? ¿Cuál es tu sueño que anhelas? Acercarle a la cámara porque no... ¿Cuáles son los anhelos tuyos? Que me celebre los 15 años. ¿En grande o en pequeño? Humildemente. Ah, como sea. ¿Tu anhelo es que te celebre los 15 años, Vilma? Sí. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿Cuáles son esos o tus...? Eh... ¿Va a llorar? ¿Va a llorar? Ah, va a llorar. Ah, va a llorar, brujando el lequito. ¿Qué es lo macho? Charly tiene la culpa, a ver si. Yo siempre tengo ese... Está llorando. Lo que pasa es que ella se cree desde muy chiquita, hombre. Así fue, ¿eh? Sí, el papá no... Este... ¿Usted no tiene papá para Vilma? No. No. No estaba diciendo de que tenía padrastro, pues, y pues... Que se prendió la mamá con el padrastro. Tuvieron problemas. Tienes. ¿Pero querés usar un vestido grande? No, pero vos decís todo lo que anhelas, no, hombre. No, no te... Dígalo sin miedo. No te tomas sentimental. Lo que pasa es que ha sentimiento, hombre. Imagínate que ella creció sin papá, vos. No, pero no se lo recuerdo. No, es más la onda a vos de que se lo recuerdo. Ánimo, nena. ¿Hace cuántos años, este, tu papá te dejó desde chiquitilla? ¿Cómo estuvo? De dos años y medio. De dos años y medio. Te creciste sin padre. ¿Qué duro ha sido la vida de Vilma? Vilma, ¿te llamas? ¿Y no tienes ni padrastro? ¿Tampoco? ¿Por el problema que dijo, ajá? Sí, pues. Yo también perdí a mi padre cuando tenía ocho años. Y es tan duro eso. Sí, la verdad es que es duro. Vilma, pero, este, ¿cómo es que quiere usted, este, que le celebren el cumpleaños? O sea, ¿cómo desea usted el cumpleaños de sus sueños? Se lo gano en grande. ¿En grande? En grande. Ajá. ¿Cuáles son sus, eh, sus fantasías, se puede decir? ¿Qué color de vestido? ¿Qué es lo que quisiera? ¿Qué es lo que quisiera? ¿Qué es lo que quisiera? ¿Qué es lo que se ha imaginado usted para esa fecha? Sí, es que usar un vestido grande. Sí, así como se lo desean de los chistes. ¿Pero de qué color? O sea, ¿cuál es el color? ¿Corinto? Corinto. Corinto es el color favorito. ¿Es su color favorito? Corinto. ¿Y usted pondría baile, este, culto, o qué? ¿Bail? Si te gusta la fiesta. ¿Y a la Vilma le gusta bailar también? Es de ambiente, ¿verdad? Usted no ha echado las rascadas ahí con la Vilma. O sea que el Neco, ah, bailaba con la Vilma. Sí, es normal. ¿Qué es el vecino? ¿Cuántos años para los vecinos? ¿Y tu mamá, este, qué te ha dicho de que ella, pues, este, que solo tuviera paciencia? Que solo tuviera paciencia. No hay dinero, nana. Ah, no. Ay, no, no. Se le entiende. Bueno, lo único. Es que ellos también andan alquilando, porque... Sí. Ustedes no tienen un lugar propio en donde están, que, este, están alquilando, posando. ¿No les cobran? No. No. ¿Hace cuánto tiempo están ahí? No, así han vivido toda la vida, ¿no? Sí, ahí en el Tato. Mi mamá estaba donde mi tío. Ah, donde mi tío. Están alquilando más que todo. Es que ellos acababan de mudarse para allá. ¿Ustedes han vivido así toda la vida, posando? Sí. Sí, porque ellos de primero vivían en el Bajío. Ajá. Ahí vivían tres, cuatro meses. Ahí a la parcita. Ajá, casi ahí a la parcita. En la casita de la... No, pues, ahí sí que celebrarles el cumpleaños, ¿va? Quizás alguien se une acá. Ajá. Quizás no se pueda con una fiesta grande, porque sale bastante caro. Sí, la verdad, sí. Sale bastante caro, pero nosotros, la otra vez, en el grupo Xochepín, los escritores colaboraron para celebrarle los 15 años a una nena. Y lo hicimos así, pues, humildemente, va a una comida de pollo frito, coditos, un fondito ahí de una decoración. Una decoración, ¿va? Una escritora le regaló el vestido. Ah, la gran... Humildemente, va, pero sí se gasta dinero, ¿no? Sí, siempre se va el dinero. Ahora sí, hablamos de una fiesta así grande, pues, también, este es el sueño de ella, ¿va? Sí, pues. Pero si hubiera, qué bueno, pero lamentablemente no hay. Es el sueño de toda chica fiesta. Ya si hablamos de una fiesta grande, ya se van de 15 mil gixales en adelante. Sí, ya es bastante. Pero algo sencillo, pues, no se gasta, no se gasta tanto. Tal vez no llegamos ni a los 5 mil gixales, ¿va? Hum, dependiendo. Para las personas, ¿verdad?, que deciden apoyar a Vilma acá para cumplir uno de sus sueños, porque yo pienso que es sueño de toda... Es una fantasía de cada niña. Exacto, que les celebre sus 15 años, ¿verdad? Pues, a todas las personitas de buen corazón que quisieran apoyar a Vilma, ah, pues, bueno, bienvenido sea. Y recordar que no solo también como 15 años de las niñas, sino que también acá está la tradición también de celebrar los 18 años. Entonces, yo pienso que eso también es un... Pues, fíjate que lo más importante sería de tus 15 años. Sí, en la mujer, sí, en la mujer, ¿no? Sí, en la mujer, sí. O a los 15 años. Sí, porque eso era uno de los 15 años. ¿Por qué? Porque a los 15 años ustedes dejan la niñez y entran a la juventud, ¿verdad? Y tener un buen recuerdo a ustedes. Sí. ¿Qué recuerdos quisieras tener vos, por ejemplo? Claro, no, toma una buena foto ahí. Ah, una buena foto. Con tu mamá, con tu familia, con tu hermanos, con tus hermanos. Porque novio no tenés, ¿verdad? El anillo. No, ni querés novio, ¿verdad? Ni busques novio de eso, sí. No, pues, ella lo que dice es que quisiera tener un buen recuerdo con su familia ahí, con su mamá, con su hermana. Con su familia y con el grupo que me apoya. Sí, pues, este, pero ustedes con tu mamá, ¿cómo hacen para sobrevivir? Sí, tengo que trabajar para ayudar a mi mamá. Ah, este, pero tu mamá todavía, ¿cuántos son ustedes, ve? Nosotros somos tres. ¿Tres? Tres. Ah, ¿vos le ayudaste a tu mamá? No, somos tres hermanitos. Ya tengo tres hermanos en la casa conmigo. Ah, ustedes son cuatro. ¿Vos le ayudaste a tu mamá, entonces? Ah, ya. ¿Tu mamá también trabaja o solo vos? No, yo no puedo, porque está dando mala mamá. Ah, ya, entonces solo vos te ocupas, más o menos. Vos sos la hermana mayor. Ajá. Vos sos la mayor, sí. Ah, la madre, ¿cuántos hermanitos más tenés? Una de cinco que va a cumplir después de mi, y la otra que va a cumplir tres. Y la que está... Y la que va a cumplir tres meses. ¿Tres meses? O sea, que está dura la situación. Está bastante complicada. Es que la Biblia sale a trabajar, o sea, como a cortar limones, ¿va Biblia? A cortar limones. ¿Hasta dónde te vas a cortar limones? Hasta las tres o ocho. Sí, solo hasta allá. ¿Te vienen a traer? No, vienen a traer en casa. ¿Cuánto les pagan ahí por día? Ahí en la caja depende de cuánto... ¿Cuántas cajas hace usted cuando le echa ganas? Cinco a cuatro. Cinco a cuatro. Me gusta mucho que se corte limones. Sí, pues la cuesta mucho que se corte limones. Tiene espinas. Y ahora ya haganchado eso. Para eso no usas guantes, solo así. No, porque no puedo. No, y temprano no se puede cortar limones. Sí, guapo. Porque se mancha. Y peor que el limón, creo yo que me cuesta. No hay que tener paciencia. Vilma, la verdad que en este caso, pues ella vino a pedir ayuda, ¿verdad? Para ver si las personas puedan apoyarla para sus 15 años. El deseo de ella, pues es portar un vestido corinto, ¿verdad? Y pues que estén a su lado, a su madre y su abuela. Porque creo que tienes una abuela, ¿verdad? Y sus hermanos. Y sus hermanitos. Para tener un buen recuerdo. Ya que pues ella también no creció con padre. Este, me imagino yo, ¿verdad? Que ella pues en algún momento deseó este momento, ¿verdad? Junto a su padre, pero... Pero él se murió o cómo estuvo eso. Ah, o sea, él sí ya está muerto. Que en paz descanse, ¿verdad? Ay, Dios, qué complicaciones. Está bien, está bien. Entonces, amigos, ahí les dejamos el videíto para las personas que quieran ayudar. Pues igual lo vamos a publicar de una vez hoy, va para ver qué se puede recibir. Y si no, pues aunque sea unos días después, ¿verdad? Sí, es válido. Ajá, para las personas que quieran colaborar, pues aquí les dejamos el video. Así es. Nos vemos en una próxima.